¿Cómo se ha reconocido la participación de la mujer? Es muy complicado, claro tampoco es fácil, de ser madre, de ser líder, encaminar procesos desde la comunidad, desde la organización local, desde la organización regional y llegar hasta otra instancia internacional, de ser parte del Consejo Directivo de COICA. Es muy importante fortalecer a las mujeres indígenas para que puedan defender sus derechos como mujeres y también así poder defender sus territorios cuando hay atropellos. Tenemos una agenda muy fuerte, la hermana Delfina Katip dejó un documento y nosotros seguiremos, estamos pensando hacer un diagnóstico un poco más fuerte para ver en qué, de qué manera podemos mejorar todos estos temas que se vienen tratando. Creemos importante considerar la formación de nuestras hermanas, de nuestros jóvenes, de diferentes comunidades, para que ellos se empoderen, tengan conocimiento y la capacidad de poder desenvolverse ante diferentes espacios de participación. Hemos tenido diferentes logros. Uno de ellos es poder sacar nuestra propia agenda de mujer indígena de madre de Dios. Lo otro es poder sacar nuestra propia política de género para, como federación, poder implementar desde la institución hacia las comunidades nativas. La formación de las promotoras se viene dando en ese aspecto y está permitiendo tener mujeres jefas en sus comunidades. Queridas hermanas de las nueve regiones, quiero hacerles llegar un saludo afectuoso y también espero su comprensión y su apoyo para el programa Mujer Nacional. A nuestras hermanas que se encuentran lo más recóndito de nuestro país, saludar a ellas, decirles, los animo, que sigan trabajando conjuntamente desde las comunidades, donde estén, mi sincero saludo a todas ellas. Que sigan luchando en este proceso de seguir formando lideresas, formando mujeres y que el desarrollo de las mujeres continúe, ya que tenemos los mismos derechos, somos iguales, tanto hombres como mujeres. Las mujeres sí podemos, las mujeres sí lograremos nuestras metas, las mujeres sí demostraremos que tenemos mucho interés de aprender y mucho interés de enseñar. Muchas gracias, un abrazo para todas, hermanitas. Gracias.